Bajo el parque una sonrisa en la boda Los matos son las porterías para mi pelota Las zapatillas rotas En el saco es la de la camiseta Así la va a estar rojo Quiero volar, quiero sentir, quiero cantar Partido, partido, la primera es la final Quiero soñar y despertar Disorpecho realidad Noventa minutos para poderlo cantar Me preguntan qué es el fútbol Qué es la vida sin una ilusión Que puede mover al mundo Mi corazón lleva la forma que tiene un escudo Cicatriza mi pecho con mi orgullo De partidos avistosos hasta las grandes finales Entre el Valencia y el Bayern en la tanda de penales Mi llorar a Calizares, Oliver Canto, sonarle Emocionarse, murete, por entregarse El dolor, si te has partido el menisco La sanción de Luis Suárez, un mordisco El descuento se iba hasta el 9 de 5 La décima ganada por milésima ¿Cuánto queda José Francisco? Cristo, la toco como un visto Si como va cogiendo para todo el Madrid disco Un mito para el que no lo recuerde Y o que a bonito vuelve Y a chapa la boca como Juan Román Riquel Si no impresiona Por más que pasen dos años El recre, nuestro equipo mecano Oteros de Vallecas en el Rayo Vallecano La meca es la romanera Y para los lados se dañan Elijo, vine y atravesar Por no dejar que Chile saliera clasificado El palo que es quedarse en el banquillo De perder la liga Y ponerse en fila para hacer el pasillo Es que no quiero perder la liga No quiero unidad Partido a partido Del principio hasta el final Quiero soñar y despertar Mi sueño hecho realidad Noventa minutos Para poder mantener Quiero un boda Quiero sentir Quiero cambiar Partido a partido Del principio hasta el final Quiero soñar Despejar Mi sueño hecho realidad Noventa minutos Para poder descansar ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Segunda parte Aún podemos remontar el resultado en contra con trabajo de Drogba En el campo de campo juega por ballastro en ético Y aprendiendo chino para entender la recopa Sin mi mal esférico, lo beso como Enric Un clásico del Arsenal como del Manchester 1-1 El gol de la recopa de la Gine El Iniesta en el 92 en el Stamford Bridge Está a mi alcance como alcance Marca el otro por Valencia Como el Sevilla lleva el suplamor Se escucha pitilo proveniente del aforo Cantote linda de mi vergüenza En el campo de la Gine Con un disco de oro Era una zona aquí Porque es el mejor Y coro no tardo a dar mi traje Ni de robo Espero que festirarse para provocar Un bien aquí sin logros A la doble porcentaje De pase que tiene chavo Santa 0 a bella nena Yo seré del brazo Inabonado desde que nací No me importa que baje Le doy a mi equipo Furnas para levantarse Y pa' jugar Y pa' jugar Y pa' luchar Protegiendo la bola Igual que danza natural Yeah Igual que danza rural Oh 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 Y pa' jugar No me importa que baje Que venga Partido a partido De principio hasta final Quiero soñar y despertar Mi sueño ha hecho realidad No me importa minutos Para poder saltar Quiero volar Quiero sentir Quiero cantar Partido a partido De principio hasta final Quiero soñar y despertar Mi sueño ha hecho realidad No me importa minutos para poder saltar ¡Gracias!